Dices que eres demasiado joven, siendo un mar a mar También es decirles un poco de tiempo, que te tienes que matar Deja ser mi sabión, el mejor recuerdo, nosotros debemos saber Dios, Jesús y Dios, así lo queremos, nunca te olvidaré Pensando en ti Los silencios que lloran el corazón, tus gracias con las nuevas esfuerzo Con un montón de esfuerzos y concreto, que llevo siempre y pensamiento Que para nacimiento, en este momento, espero que te acuerdes de mí Yo sé que tú y yo, así lo queremos, nunca te olvidaré Que difícil es sentir tu creer Pensando en ti Pensando en ti Viva Para ti Versículas Cuarta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!